Yo sí creo que el Ratatouille no es tan mala persona, sino porque me va a chamba de la nada, y en un super puesto. Tengo que aprovechar mi buena racha, es ahora o nunca. Hola, Jimmy. Hola, Macarena. Hola, Macarena. ¿Qué es? Presidencia Mardini Montalbán. Giro, ¿qué tal? Soy Jimmy. Vengo a buscar al señor Montalbán. Un momento. ¿Qué quieres acá? Ah, buenos días, señor Montalbán. Has venido a chantajearme. ¿Perdón? Sabes que me tienes en tus manos y que cumpliré todos tus deseos, así que dime de una vez, ¿qué quieres? Señor Montalbán, he venido a pedirle permiso para frecuentar a su hija. ¿Frecuentar? Oye, oye, tú te caíste de la cuna cuando eras niño, ¿verdad? La verdad que no me acuerdo de eso, pero mi mamá jamás me hablaba al respecto. Yo creo que sí te caíste. Y de cabeza, porque no entiendo otra explicación para la desfachatez que acabas de decir. ¿Por qué no podría frecuentar a Alicia? Porque mi hija es una Montalbán Müller. ¡Por eso! Y yo soy un González Flores. ¿Cuál es el problema? A ver, te lo voy a explicar así bien facilito, en palabras sencillas para que entiendas. Eres muy poca cosa para mi hija. A ver, discúlpeme. Yo no soy poca cosa, ¿ya? Yo valgo mucho. Y voy a valer mucho más cuando termine mi carrera y sea un profesional, señor Montalbán. Por favor, tú vas a seguir valiendo el mismo ripio en comparación a mi hija. ¡Vale si avale su peso en oro! A ver. Hace tiempo que ya se rompió ese mito de que dos personas de destratos sociales distintos no pueden amarse. Escúchame bien. Escúchame bien, Jimmy González. Esas barreras siguen ahí. Inquebrantables. Por eso jamás voy a permitir que un pobretón como tú corteje a mi hija. Mi hija merece un hombre con una cuenta bancaria, con mucho dinero. ¿Me entiendes? Con un buen porvenir. Un hombre de buena familia. Lo que su hija merece es un hombre que la quiera y que la respete. Que le ayude a alcanzar todos sus sueños, por más inalcanzables que esos sean. Y yo podría ser ese hombre, si es que usted me lo permite. A ver. ¿Qué idioma estoy hablando? Aléjate de mi hija. No vuelvas a acercarte a ella y olvídate para siempre de Alesia. Porque si no vas a salir muy lastimado. Y no solo emocionalmente. ¿Me entiendes? Ahora lárgate. Fuera de mi casa. Fuera de acá. ¡Papá! Mis ching... Déjame ser como soy. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¿Jimmy salió de mi casa? ¿Qué quiere conquistarla? ¡Alesia! ¡Alesia! ¿Qué pasa? Necesito que me digas que tienes que ver con el impresentable de al frente. Hay varios impresentables al frente. ¿De quién me hablas? El hijo de Charo. Jimmy. ¿Qué tienes tú con él? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué tienes que ver con ese insecto? No me digas que tienes algo con él porque me desgracio. No, no, no. Calma, calma. ¿Cómo voy a calmarme si te quedas callada? Me salta la vena. No, no, no. Me salta la vena. No, no, no. Es que... ¿Me tomas por sorpresa? No, no. ¿Yo algo con él? Por favor, jamás. Es solo mi vecino. ¿Por qué lo dices? Porque el impresentable es, ¿eh? Vino aquí a pedirme permiso para frecuentarte. ¿Qué? No le habrás dado alas tú a él para que se ilusione, ¿verdad? Yo no, papá. Nada que ver. Si para mí Jimmy es un... Un... ¡Un aj! Sí, sí, eso, eso. Dilo, dilo. Aj, aj. Aj, aj. Aj. ¿Qué otra cosa puede ser? Sí, eso. Muy bien, hija. Me dejas mucho más tranquilo. Claro que sí, papá. Me alegra que estemos alineados en esto. Porque de otra manera... Tendría que tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Solo medidas. Guerra avisada no mata gente. No, no. Yo no quiero que mi papá tome medidas drásticas. Ni que le salte la vena del cuello. ¿Qué vamos a hacer? Espero que con todo lo que le he dicho a ese adeficio no se le ocurra delatarme con alguien. Puede decirle a alguien lo de Victoria. Me muero. Ese flacuchento me tiene en sus manos. Felizmente, a Alessia nunca le hará caso. No. Nos vemos en el parque. Ok. 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 Hola, hermano. Hola. ¿Qué fue? Deseame suerte. Ah, venga, hermano. Deseo mucha suerte. ¿Eh? Que te vaya bien. ¿Y por qué le tengo que desea suerte? Ya, ya. Después te cuento. ¿A qué? ¿Estás misterioso? Te dejo comiendo ansias. ¿Y mi? Alicia. ¿Qué es lo que me tenías que contar? Para eso vine. ¿Qué pasó? ¿Por qué le hablaste a mi papá sobre nosotros? Es lo que tenía que hacer, ¿no? Además, no le hablé sobre nosotros. Solamente le pedí permiso para frecuentarte. ¿Esa palabra todavía se usó? Creo que sí. Además, solo era una introducción para prepararlo para lo que venía. Sí, porque de la nada tu papá me empezó a tratar bien y yo pensé que su actitud hacia mí había cambiado, pero al parecer no fue así. No, no tenías que decirle nada. Debiste consultarlo conmigo antes de hacerlo. Pero es que se presentó la oportunidad de hablar hombre a hombre y nada, seguí mi intuición. Ay, debimos hacerlo juntos. Aunque ahorita estaríamos en la clínica acompañando a mi papá después del infarto. A su madre, ya. Ya me quedó clarísimo que tu papá nunca nos va a dar su consentimiento. Pero tampoco es que lo necesitemos, ¿no? Eso sí. Pero, ¿a ti te gustaría que nos lo diera? Es mi papá. No quiero pelearme con él. Y menos que le salte la venas del cuello de nuevo. ¿Ah? Nada, nada. Yo me entiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé. Es que te veo indecisa. Estoy asustada. ¿Por lo de la vena? O por las medidas extremas que pueda tomar mi papá. Yo no le tengo miedo a tu viejo. Yo sí. Un poco. Entonces, ¿qué? Lo único que falta es que me digas que terminamos porque no quieres que le dé un paro cardejo a tu viejo. Y que te quede claro que yo nunca pierdo. Quiero pensar, quiero respirar. ¡Suscríbete al canal!